No me van a doblegar por un acto matonesco. Ricardo, vas a morir en la cárcel y yo me voy a ocupar de que eso pase. Porque Keiko está movilizando a mucha gente y por si acaso, si van a hacer una movilización, tiene que ser en la Plaza Martín o en el Sheraton y tienen que, claro lo digo, tomar palacio de gobierno. Claro lo digo, tomar palacio de gobierno. Por si acaso el Ministerio del Interior está avisado, el Ministerio de Transportes también está avisado y desde anoche estamos pidiendo al gerente que entregue los libros, que entregue todo y que venga y que se haga presente aquí. Ricardo, vas a morir en la cárcel y yo me voy a ocupar de que eso pase. ¿Cómo estás? ¿No me da la mano? Pi, pi, pi. Pi, pi, pi.